Fiscal dictamina rechazar amparo para someter a candidatos presidenciales a exámenes psicofísicos e el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó rechazar un amparo interpuesto por una ciudadana que pretendía que los cinco candidatos presidenciales sean sometidos a estudios para acreditar su idoneidad física y mental para el cargo al que aspiran. El dictamen, conocido este miércoles, fue firmado por González el lunes y ahora es la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini la que deberá resolver si hace lugar a la medida solicitada por María Valery Biglian Chino, la mujer que presentó el amparo. Los candidatos a presidente. Javier Gerardo Miley.